Y llega a 30 el número de muertes por meningitis en Durango, ese es un tema delicadísimo, tras 8 días sin defunciones que no había habido por meningitis micótica, la Secretaría de Salud confirmó ya una nueva muerte de una mujer de 33 años en la entidad de Durango. Esto fue ayer domingo 8 de enero, por lo que ya suman 30 las muertes por una enfermedad, así como 77 contagios más que están detectados. La noticia se dio a conocer mediante el informe diario que ofrece la dependencia desde el mes de mayo, cuando se conocieron los casos en la conferencia se informó que la mujer estaba siendo intervenida en el hospital del Parque, esto en la ciudad de Durango, luego de realizarse una cesárea en el mes de diciembre. Se contagian en los hospitales, se contagian en los hospitales. O sea, supone que ya habían limpiado. Pues es que ya estamos, sí, pues sí, ya habían limpiado y ya habían hecho todo lo que hace, pero por lo que veo sigue habiendo broncas fuertes, fuertes, fuertes. Pero bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Eso es un tema delicado. Se le complicó, ¿no? Sí. Derrame cerebral ahora el 5 de enero recientemente. Sí, no, pues ya derrame ya, pobrecilla. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.